Estamos hablando de un sujeto que tiene 20 años, la trayectoria de vida y las circunstancias generales. Entonces, se trata de un joven que teóricamente, de acuerdo a testimonio de familiares, conocidos, amigos, etc., consumía bebidas y probablemente otras sustancias. Entonces, al tener este tipo de estructura con rasgos antisociales, con rasgos limítrofes, con rasgos narcisistas, vamos construyendo poco a poco el perfil de un agresor, porque un limítrofe es una personalidad que no respeta límites de los demás. Por lo tanto, puede transgredir la privacidad del otro, como en el caso de las dos víctimas, tanto la niña que ha sido asesinada luego de haber sido violada, como de la joven señora de 32 años a quien se le cortajó la ropa y se trató de ultrajarla. El rasgo narcisista es que el sujeto cree que es dueño del mundo y el rasgo antisocial es que realmente cualquier castigo, cualquier amenaza, le resbala. Doctora, cuando dice vamos construyendo, me asusta. O sea, ¿nosotros hacemos que estas personas sean así? Las condiciones sociohistóricas, como en general no se vela por la salud mental de la población, cuando aparecen ese tipo de rasgos, entonces se va favoreciendo la aparición de ese tipo de rasgos en las circunstancias más dramáticas. Porque este mismo rasgo, trabajado positivamente y sublimado, las profesionales excelentes. Pero cuando las condiciones sociohistóricas no son las mejores de esa persona, entonces ahí tenemos este tipo de sujetos que convierten a la sociedad, a todos nos convierten en seres vulnerables y a ellos en seres peligrosos. Los padres, ¿qué papel tienen los padres de este agresor? Los padres de este agresor, en primer lugar, probablemente, bueno, en primer lugar, o sea, haciendo una hipótesis, ¿no? Él seguramente proviene de un hogar no estable, ya, más que nada monoparental, donde ha habido un padre errante y una madre que ha tratado de protegerlo. Entonces, al no haberle inculcado valores, al no haberle educado hacia metas concretas, ya, y metas cada vez más ambiciosas, se lo ha dejado libre al bedrío. Entonces, este sujeto ha desarrollado dependencia hacia sustancias. Y esas sustancias que, además, vienen a grabar el cuadro, hacen que él no tenga miedo a la represalia. Por lo tanto, actúe tratando de satisfacer sus instintos en el momento preciso. Por otro lado, viendo los testimonios de la familia de Nicole y de los amigos de María Nicole, indican que a la niña le dijo que le iba a comprar una muñequita y la internó en un campo baldío. A la vez, tenemos que revisar el papel que juegan los papás, tanto de los depredadores, como es este caso, como de las víctimas. Justamente a eso va mi siguiente pregunta. ¿Cómo identifican a sus víctimas? O sea, ¿porque las buscan o porque por mala suerte se encontró la pequeña ahí? No, las buscan. O sea, un niño que proviene de una familia donde no se le ha inculcado autoestima, seguridad e independencia, continúa siendo ingenuo más allá de los seis años, a la edad a la que todos fuimos ingenuos. Pero luego, gracias a la maduración de nuestro sistema nervioso central, ya nuestro cerebro en particular, la corteza, lóbulo frontal, y además las condiciones socio-afectivas de la familia, vamos todos desarrollando y aprendiendo poco a poco historia de límites. Y nos tienen que prevenir y enseñar a que no debemos hacer caso a nadie que no nos sea conocido ni familiar. Y no podemos dejarnos seducir, entre comillas, por aquella persona que nos ofrece un obsequio, una cosa rica o un paseo bonito, si no lo conocemos. Ahí tenemos el cuento de la caperucita roja. La caperucita roja le encarga a la mamá que lleve una canasta a la casa de la abuelita y le indica el camino a seguir y le pide que no se desvíe. En ese caso tenemos lo mismo, a la niña se la había enviado a una tienda a comprar ciertos alimentos, pero no se le anticipó que si alguien se le cruzaba por el camino no le hiciera caso. Ella le hizo caso porque creyó que efectivamente la iba a regalar y le quitó la vida, aparte que la ultrajó. Viendo un poquito este entorno familiar de la pequeña, era una niña, ¿con qué características que hizo más sencillo el trabajo de él para que la población lo entienda? O sea, como padres, ¿qué no debemos hacer para que nuestros hijos sean víctimas de este tipo de cosas? En primer lugar, evaluar la edad y ser muy realistas. Antes de los seis años debemos estar todo el tiempo presentes con nuestros hijos. No dejarlos solos. No dejarlos solos, siempre anticiparnos a aquellas cosas que pudiera pasar. Algo que es importante que aprendemos, Priscila, es a limitar el número de interacciones entre nuestros hijos y los demás, los desconocidos. Aprendiendo, o sea, enseñándoles que ellos tienen que hacerse cargo de su vida a través de nosotros, que nosotros somos poderosas, somos capaces. No hay nadie que nos pueda vencer. Entre los seis y los ocho años, gradualmente ir cediendo el control de la vida a nuestros hijos, limitándonos y enseñándoles a ellos ya a que se hagan cargo de su vida bajo responsabilidad, bajo vigilancia. Y lo que suceda, nos lo cuente. ¿Por ejemplo? Ejemplo, decirles que si los mandamos a la tienda con 10 bolivianos y deben comprar X producto por 7 bolivianos, deben traernos los 3 bolivianos de vuelta. Y que si en el camino se encuentran con cualquier persona desconocida o que dice conocernos, los saluden y se pasen de largo. No le hagan caso. ¿Por qué? Porque la inteligencia del niño va evolucionando. Y nosotros, como padres y los maestros en el colegio, van favoreciendo que surjan estas características. Entonces, a los 9 años, edad de la víctima, debería haberse desarrollado la inteligencia lógico concreta. Que el niño aprenda que detrás de lo que me ofrecen existen otras realidades. Doctora, muchas veces cuando uno tiene a su hijo, su único hijo, qué sé yo, muchos de ellos no son muy abiertos. Hay niños que van y a hola y saludan a todos y hablan con todos, son muy extrovertidos. Otros no. Otros son más callados o más desconfiados. Primero quieren conocer a la gente, recién se abren a las personas. ¿Cuál de las actitudes es la correcta? La correcta debería ser ambas. Porque hay niños fáciles, hay niños lentos a entrar en confianza y hay niños francamente difíciles. Pero ¿de qué depende que nuestro hijo pueda interactuar con el grupo social? De la estabilidad que le damos en el hogar. Si tenemos la fortuna de tener un matrimonio estable con una pareja que es estable, que está todo el tiempo en la casa, bueno, sale a trabajar pero se ocupa activamente de la casa, nuestro hijo se va a desarrollar en perfectas circunstancias. Pero si por un azar el matrimonio, digamos el concubinato, la convivencia con nuestra pareja no ha funcionado, lo ideal es que como adultos que fuimos para casarnos o ponernos en concubinato, decidamos separarnos en buenos términos. Compartamos la custodia y la atención de los chicos. Entonces nuestro hijo también se va a desarrollar perfectamente bien. Si por otra circunstancia nuestra pareja se ha ido de la casa y no quiere saber de nosotros, tenemos que darle nosotras un hogar estable, sin sobreprotección, sino con protección, enseñándole a vivir bien, sabiendo que es un hijo digno, ¿no es cierto?, porque fue deseado y que si el papá se fue, se fue. Pero nosotros estamos ahí para protegerlo. Esa es la estabilidad familiar. Ahora, ¿qué pasa con esas mamás que a veces se olvidan de eso, ¿no?, de ser más mamás que mujeres y traen a un extraño a casa? No decimos que no están en todo su derecho, pero como mamás, ¿qué deberían ver primero de esa pareja, porque es un extraño, que ingresa al hogar? ¿Qué debemos ver? ¿Cómo debería ser el comportamiento de esa persona con tus hijos para meterlo a tu casa? Bueno, en primer lugar, para meter a un extraño a la casa, si yo me encuentro en situación de libertad porque me he divorciado o me he separado de mi pareja, debo meter a esa persona solo si mi relación con él es estable, segura y comprometida. No voy a meter a mi casa a todos mis enamorados porque voy a generar confusión en mis hijos. Y por otro lado, estoy abriendo la posibilidad de abuso hacia mis hijos. Entonces, es por eso que por más enamorada que esté, tengo que pensar ocho veces antes de traer a alguien y meterlo a mi casa y que se quede a dormir o pedirle que cuide a mis hijos. Yo tengo que hacerme cargo. Desde el momento en que un hombre y una mujer procrean un hijo, tienen que aprender a ser responsables. Y ser responsables es saber separar el hecho de ser mujer, de ser varón, del hecho de ser papás. Son papeles ya intercambiables y que deben alternarse. Porque tampoco es saludable que una mujer diga, yo a los hombres he borrado de mi vida porque ahora soy más madre que mujer. Tenemos que aprender a ser personas, básicamente, madres, profesionales, mujeres y ciudadanos de vida. Pero ahí la inteligencia de la mujer tiene que ser mucho más abierta para identificar a la persona que va a entrar a su hogar. Por supuesto, porque si él comienza a conquistar a mis hijos, que les compró una noche pizza, que los lleva al cine, que se los quiere ganar, entre comillas, tengo que sospechar que él quiere algo. ¿No es cierto? Probablemente hay depredadores sexuales infantiles que se acercan a mujeres separadas, divorciadas o viudas con hijos, precisamente para poder tener cancha libre para abusar. Y ahí surge un conflicto porque la madre está enamorada del depredador, los hijos han sido vejados por él mismo y la madre no quiere denunciarlo porque no quiere perder a su pareja. Dios mío, son tantas cosas que uno tiene que hablar y estar preparada para afrontar la realidad porque lastimosamente es una realidad que estamos viviendo. Estos casos se van sumando. Y la ventaja de este tipo de programas, al cual agradezco a Cadena A, es que van divulgando en la sociedad que estas situaciones existen. De manera que si hubiera televidentes que están en esa condición, se animen a denunciar y no se queden con la vergüenza de que eso solo ha pasado en mi casa. Tenemos juntos como sociedad civil que hacer frente y una campaña permanente para evitar que el futuro de nuestra especie humana, que son los niños, puedan ser vejados, ultrajados, violados, abusados por este tipo de depredadores que andan en todos los grupos y en todos los medios sociales. Y las autoridades no ayudan mucho, ¿verdad, doctora? Las autoridades tienen que ser mucho más activas y sobre todo aprender a castigar y no amenazar. Bueno, mucho trabajo que tenemos que hacer nosotros como sociedad también. Presionemos a nuestras autoridades. Estamos en época electoral. Pidamos a los candidatos cuáles son sus propuestas para proteger a la niñez, que son los que no pueden votar, los que no pueden organizarse para manifestarse y son los más olvidados. Ya dejemos algunos temas de lado y pongamos nuestra mirada con esos niños que no son el futuro, sino el presente, doctora. Son el presente y sobre todo son los ciudadanos que cuando tengan 18 van a votar. Entonces, para votar y elegir a sus autoridades, tienen que saber que fueron cuidados de este minuto. Hagamos nuestro trabajo, doctora. Siempre un placer tenerla. Muchísimas gracias. Muy gentil.